a no hablar de la transmisión estándar no necesariamente es lo que parece que lo que sucede recuerden que el término estándar quiere decir que es la norma que es lo más numeroso que es lo más común y en el momento en el que hubo producción masiva de vehículos recuerden que fueron principios de el siglo pasado pues básicamente la primera transmisión que existió fue la manual sin embargo a estos tiempos inclusive desde inicios de siglo ya las transmisiones manuales se utilizan cada vez menos de hecho los vehículos en donde están van a tener nada más unas cuantas categorías que van a ser básicamente deportivos de carga y de especificación básica así que en este momento estamos hablando de que es un porcentaje mucho más bajo la transmisión manual por lo tanto el estándar realmente vendría siendo la automática